¿Cuál es el frío de la leche de almendras? 6 Si pudieran ver mi frigo ahora mismo, se encontrarían tomates, mucha verdura, leche de almendra, siempre, embutidos, pavo, y eso siempre, eso es lo que siempre hay. ¿Cuál es el frío de la leche de almendra? Yo intento intentar el mundo de la interpretación. La cocina más chula que he visto nunca es la cocina de un amigo que vive en un ático y tiene una isla preciosa que da a la terraza y es todo blanco y entra una luz maravillosa. Me imagino que yo sería una cocina con una isla muy grande hecha con línea, una línea totalmente orgánica y dentro de esa línea pues que me imaginaría que ocurren como que tiene distintos usos. Entonces, bueno, como muy flexible. ¿Cuál es el frío de la leche de almendra? ¿Cuál es el frío de la leche de almendra? Su proceso de experimentación al principio, que él no está preocupado por una estética final, que todos sus proyectos sigan como un estilo y al final lo refleja, ¿no? Eso es lo bonito. Son costos muy distintas, pero al final tú puedes identificar sus obras. Alvar alto, ya volviendo al movimiento moderno, que presta muchísima atención al detalle. Cuando analizas bien sus obras te das cuenta que detrás de cada diseño y cada detalle tiene como una profundidad humana. Es como muy humano en el diseño.